Probablemente es que hayas encontrado una presencia o la presencia y lo haces de vez en cuando. Tal vez encuentres la presencia con bastante frecuencia sin reconocerlo, por lo que podría ser simplemente un momento en el que sientas la sensación de bienestar, esa paz que te da. Es una vida pacífica, no porque estés sensibilizado por alguna sustancia, no porque estés a punto de quedarte dormido. No es porque haya una disminución de tu conciencia, no, no. Es una identificación. Pensamiento, conciencia, por supuesto. Es una manifestación de la conciencia. Las emociones se manifiestan en las percepciones y no podría existir la conciencia si estamos hablando o usando esto de la presencia, hablando de la esencia de lo que eres, que es la conciencia. La luz de la conciencia se podría decir que es esta vasta conciencia que es universal. No está solo dentro, también está fuera. Está fuera de nosotros y podríamos decir que la inteligencia que subyace a todos los fenómenos y las manifestaciones en el universo, ahí hay una acción consciente, gran inteligencia oculta. Y se da lugar a la evolución de todas las cosas, todas las formas de la vida. Es imposible que nosotros podamos entenderla, pero podemos sentir dentro de nosotros como la esencia de nuestro ser. Ese ser que da forma a señalar en sí la presencia, es decir, que sientes, la encuentras cuando dejas de pensar por un momento, sin perder la conciencia y dejar de pensar significaría la voz continua de la cabeza que generalmente comenta lo que sucede a tu alrededor, comenta sobre tipo de cosas, te dice escenarios imaginarios, condiciones te pone esa voz siempre en la cabeza con la que vives. Y muchos viven con esa voz en la cabeza que habla todo el tiempo dentro de ti, habla para afuera de esa voz alta, te consideran a veces loco, dice la gente, hay gente caminando por las calles hablando en voz alta y dices, oh, están mentalmente locos. Pero la única diferencia entre un ser humano normal y esas personas que los llamas locos es que aquellos no se vuelven mentalmente locos y siguen haciendo lo mismo, simplemente están hablando en voz alta. La cabeza es un flujo continuo de pensamiento y eso crea el ego, el sentido egoico de uno mismo y su última instancia, la identidad ficticia de que eres infinitamente más que la entidad creadora por el movimiento del pensamiento, las emociones, que reflejan el movimiento del pensamiento, son infinitamente más para ti. Convencionalmente las llamamos personas, la entidad y la condición de la conciencia que se ha formado en la mayoría de los humanos, a menos que estén despertando espiritualmente. Eso es lo que estamos hablando, el surgimiento de la presencia. Pero es un despertar espiritual a menos que estés despertando y que estar despertando incluso no tiene palabras para eso. Muchos de ustedes están aquí porque están despertando. De lo contrario, esto no tendría ningún sentido para ti o para algunos, para quienes no tienen ningún significado en absoluto. Estoy hablando de aquello que debes vislumbrar, de que eso que has hecho tal vez sin tenerlo en cuenta y ahora vilumbra la posibilidad de llegar brevemente al principio de la sensación de pensar que la voz de la cabeza se pueda detener y sin embargo la conciencia permanece, observas a tu alrededor, miras las imágenes en la pantalla o miras alrededor de tu habitación y captas todo. No estás pensando. No estás pensando simplemente en esa percepción sensorial que está detrás de esa presencia o en la presencia. En otras palabras podría describirlo como conciencia. La conciencia que estás percibiendo. En este momento esa conciencia es silenciosa. Pero estás despierto en esa conciencia más profunda. La dimensión. La dimensión de que ya no sos esa persona que normalmente piensas cuando dices o yo. El yo. Hay un ojo mucho más profundo. Un sentido más profundo del ser que trasciende. Trasciende el sentido personal de toda identidad por lo que puedes sentir que hay una conciencia. a una conciencia en ti. Una conciencia que en sí percibes. No necesitas interpretar. No interpretes. Lo sabes a un nivel profundo. No es un concepto que puedes mirar alrededor de tu habitación donde quiera que estés. Sabes que hay muebles. Sabes que hay lo que lo llamas de alguna manera o simplemente permites que así sea. En lugar de una persona percibas las cosas cuando siempre estás interpretando y comentando. etiquetando mentalmente el lugar una persona y todo lo que percibes como una conciencia porque hay un cambio desde lo personal con un sentido mismo a un cambio a nivel más profundo. Podríamos llamarlo algo más alto. No importa el nivel más profundo de conciencia o dónde está o dónde eres como persona. Es aquello anterior a la persona. Y eso es conciencia. Eso es presencia. Y eso es increíble. Estar consciente de esa conciencia que puedes sentir. Esa presencia que eres que está delante tuyo. Que está percibiendo en el fondo de tus percepciones sensoriales. El fondo de tu vida es una acción especial. La presencia basta y espacio espaciosa en sí que se conecta con algo que podemos realmente definir. No. Hablo de algo más profundo e infinito. Es el alma. No es sólo la profundidad de tu ser. Te conecta con el alma misma del ser. De este universo. Los antiguos romanos y los griegos también tenía algo maravilloso terminando el ánima mundi que en latín significa alma del mundo. Existe algo llamado un alma mundial y esa es la presencia de tu alma que está ahí en la conciencia que eres. Eres un rayo, una acción, una luz, una chispa inseparable en sí del alma. La totalidad de que es una liberación del yo egoico, la liberación del yo que está entonces en la vida y se vuelve más armoniosa cuando comienzas en sí a sentir, a invitar a esa conciencia a tu vida. Esa presencia a tu vida comienza a fluir con mayor facilidad más armoniosamente es que no seas desafiado en sí. Continúan tus desafíos. Lo haces una vez que comienzas a despertar. Los desafíos de la presencia profundiza tu presencia y de hecho necesitas de las dificultades en tu vida que se profundicen. Ahí no está la presencia a medida que comienzas a despertar. Cualquier desafío te profundiza mucho más desde las primeras etapas en que ingresaste en el primer desafío y te sacan de esa presencia que la encuentran las personas muy difíciles pero pueden sacarte totalmente hacia la presencia y gradualmente a medida que estableces un poco más te arraigas en esa presencia y los desafíos no te hacen inconsciente te hacen más consciente. en pocas palabras la presencia es la conciencia sin pensamiento y luego pensamientos que se convierten en una herramienta útil en lugar de algo que te atormente. para muchas personas su mente pensante los atormenta continuamente tienen un sentido de sí mismos infelices hablan consigo mismo usando palabras infelices hablan de otras personas usando palabras infelices son sólo conceptos y te confunden lo que dice la voz en la cabeza con la realidad que está ahí afuera no pueden distinguir entre lo que podemos decir formas que interpretan y lo que es el condicionamiento de la conciencia la mente llega a una alineación con lo que es siempre el ahora de la vida y te vuelves y se vuelve más fácil ese libre desafío es mucho más fácil esos desafíos que producen esa infelicidad o es una gran cosa no por supuesto no te identifiques con las dificultades de tu vida ya no ya te hacen infeliz esto es increíble lo que es lo que es